Yo sé que tu novio no quiere que estés conmigo Ni que seamos amigos, que es un celoso estúpido aburrido Tu amiguita me lo dijo Yo sé que tu novio no quiere que estés conmigo Ni que seamos amigos, que es un celoso estúpido aburrido Tu amiguita me lo dijo Yo sé que tu novio no quiere que estés conmigo Bueno, mira, que tú le dirás la verdad Cuando aceptarás que somos tal para cual Cuando te regalarás otra oportunidad Y báilame así, pégate a mí Yo estoy puesto pa' ti, no me trates a mí, mami Así, haz lo que tú quieras conmigo que yo soy tuyo Pero no me digas que no, que me destruyo Tu pelo, tu cuerpo, mami, tu calor Y tú y yo, haciéndolo En un momento de locura y de pasión Tú sabes lo que pasó, pasó Yo sé que tú estás muerta para mí Y sabes que yo también estoy puesto para ti Si al lado de ella tú no eres feliz Dime qué haces ahí, qué haces ahí Yo sé que tu novio no quiere que estés conmigo Ni que seamos amigos, que es un celoso estúpido aburrido Tu amiguita me lo dijo Yo sé que tu novio no quiere que estés conmigo Ni que seamos amigos, que es un celoso estúpido aburrido Tu amiguita me lo dijo Ey, y cuéntale que cuando estamos mami tú y yo juntos Las horas hacen minutos y los minutos segundos Aunque hayan mil problemas mami aunque se acabe el mundo Aquí todo está rico porque tú y yo estamos juntos Dime que soy tu fuerza y tú la mía Química, alegría, energía positiva Que yo he llenado tu vida mami de paz y de armonía El que te levantó cuando sentías que caía Y háblale claro que cuando estamos juntos tú y yo Lo bonito que la pasamos Que te doy un beso, otro beso Y al tercer beso ya lo estamos haciendo Y que el momento, la noche y la intensidad Cuéntanos en ti la curiosidad Que lo de nosotros es un amor real Díselo ya, díselo ya Y es que yo conozco esos secretos tuyos Y que te lo haga como yo lo dudo Te conociste a muchos pero ninguno Pudo ofrecerte un amor tan puro Yo sé que tu novio no quiere que estés conmigo Ni que seamos amigos Que es un celoso, estúpido, aburrido Tu amiguita me lo dijo Yo sé que tu novio no quiere que estés conmigo Ni que seamos amigos Que es un celoso, estúpido, aburrido Tu amiguita me lo dijo No, 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 baby No, 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 no Desde la voz central Sentirá Miguel Flo Ando con Master Beat de producer You One Record Beba Dile que es que lo de nosotros fue así de momento Excellent flow Alex Graffy La jodienda de verdad La resistencia, aprieta, aprieta Mi flow